pues mira esto es un árbol donde viven los aves ovíparos eso no sé lo que es pero yo juraría que es una zeta gigante no es un árbol que viven aves ovíparas si te lo estoy diciendo es que yo soy un intelectual yo soy el listo de la familia bueno da igual sígueme que te voy a enseñar lo mejor vale pero dime no poner detrás de likes por favor vale el detrás de likes efectivamente que todo el mundo ahora mismo de la marca el vídeo y se suscriba para más vídeos en mainclass para que si yo te enseño por cierto no sé si te he dicho que me gusta mira aquí es una cabra montesa una cabra montesa porque es una cabra montesa pues es una cabra montesa porque estamos en un monte donde hay cabras y por eso es una cabra montesa pero y entonces esto que es mira esto que esto 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 es un dalmata un dalmata es un pedro en la película había cien creo o más claro cien claro cien pues este es uno de los cien es un peligro de extintor no sabía que los dalmatas vivían en el monte también la verdad también es que de todo de todo y mira lo más curioso es esto que es un pato un pato si es un pato pato paté se llama pato pati pati no es lo que se come a veces no pero tú como te vas a comer un pato pato pati es imposible dice una cosa y bueno este es mi animal favorito no sé aquí pero si esto es una flor no es la mariposa salamanquesa la mariposa salamanquesa no mariposa salamanquesa 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 es que es salamanca pues yo pensaba que era una flor te lo juro oye pero tito rogerio tenemos que descansar pero creo que estamos muy lejos de casa no hombre pues la verdad que hemos pues nos hemos ido como cien kilómetros tienes el mapa de si donde habías dibujado que había dibujo eh si por lo de suelo a ver si yo se volví por lo aquí eh espérate que dorme por aquí ahi esta pero tito rogerio creo que estos son cómics no es un mapa como son cómics no si tienen dibujos y viñetas cuentan historias mira este es de balman no 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 sabes esto es un mapa quiere decir que estamos a 300 kilómetros ahora estamos muy lejos tanto hemos andado oye pues no vamos a poder llegar espera 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 mira esto estaba en peligro esto está extinto es un tiranosaurio dex pero eso no era un dinosaurio claro esto es un dinosaurio pero tito rogerio yo creo que esto es una vaca lo he visto en alguna granja bueno ahora que vas a saber tú más que yo no no perdón oye pero tito rogerio no voy a llegar a tiempo para ver el capitulo de la exploradora podemos hacer una base aquí vale venga hacemos la base a la de estos animales tan raros y tan curiosos mira podemos hacerlo aquí ayúdame a quitar pero lo malo es que no se si tienes algún material resistente para poder hacer la base hombre claro que si tú no te preocupes que yo siempre voy a preparar los sitios vale menos mal sabes por qué porque me gusta la tierra creo que ya adivina los materiales que me vas a dar vale dame material voy a empezar a hacer la base vale toma a ver a ver si adivinas venga primero intenta decirlo tienda como lo sabe es que soy adivino como lo supo vale yo voy a empezar a hacer esto 2,3,4,5,6,7,8 2,3,4,5,6,7,8 no lo hago más grande porque yo no sé contar más vale eso está muy bien vale y la puerta la voy a hacer aquí vale perfecto esto ¿tienes puerta y eso? ¿tienes puerta? si tengo puerta oye ¿qué pasa? ¿tú tienes algo? ¿no tienes nada? no bueno el pañal si te sirve para algo vale espérate porque necesito un poco me voy a agarrar un poco de madera espérate te pongo aquí la puerta vale sí ahí va la puerta ahí está vale voy a agarrar un poco de madera que es que necesito hacer un... un chofre un... un... ¿cómo se llama? un cofre donde se guardan las cosas eso voy ahora a ver pero ¿tú no tenías uno antiguo de madera? espérate a ver ¿cómo lo sabes? porque siempre me enseñas todo lo que tienes también tienes una santota hay una estufa es verdad porque como hace frío a veces oye me has espiado pero si me lo has enseñado tú si todo genio ajá es verdad sí a veces tienes mala memoria oye ¿tienes un poquito más de tierra? es que va a faltar para... sí tengo pero escúchame que no te he dado la pala ah sí pero eso es por si acaso para quitar tierra no me he equivocado dame todo lo que tengas ya verás voy a hacer una super casa pero no pero ¿cómo te voy a dar todo lo que tengas? entonces te tengo que dar mis pantalones y mi camiseta no 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 es para que ataquen no por aquí hombre pues digo yo la verdad que la cabra montesa tenía mala pinta eh esta cama no tiene pinta de ser muy cómoda pero bueno bueno está hecha de paja por lo menos sí a ver ¿por qué llevas estas cosas aquí? ¿qué cosas me llevas? vale pues mira esto es por si me hago popo a mí no me gusta hacerlo en el campo aquí voy a poner no espera esto lo voy a poner aquí aquí ahora voy a poner el buzón por si nos mandan una carta mientras vale voy a poner esto aquí voy a guardar unas cosas que siempre llevo por si acaso pero también esto de cosas que sí que sí que ahora todo de verdad vale hey niño le voy a hablar mal a tu padre y te va a pasar a mí pero ahí no lo pongas que ahí va a ir la escalera ah vale que vas a hacer escalera y todo claro porque siempre hay que tener una zona para vigilar por si acaso voy a poner la antocha a ver vale entonces ¿dónde pongo esto? ah mira aquí al lado de la cama donde quieras sí mira aquí está bien esto por aquí voy a poner una antocha aquí dame todo lo demás y todo genio ah vale toma te doy esto te doy esto no pregunte esto la verdad que me lo encontré ah vale pues así podemos ver el capítulo de rora por lo menos y toma también esto por aquí a ver ah mira sí una cunita vale esto lo voy a poner aquí y encima pongo la tele así vale importante no no veas vale lo que hay en el cofre ¿por qué? ¿qué es? no lo veas si te estoy diciendo que no lo veas vale 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 yo hago caso no miro vale una antocha por aquí para cuando se haga de noche y esto así por si nos vamos a ver ya está ya lo he puesto ay mira y esto es la estufa para estar calentito ay que gustitos está aquí eh no sé dónde dejarlo ¿ya vas a dormir? no es una cabezadita pequeña vale voy a guardar lo que me ha sobrado en el cofre voy a intentar no... uy porque tienes armas tito que dio he dicho ya pero es que tenía que guardar esto vale está entrando sueño pero vamos a ver vale porque ahora es eso no... no preguntes vale vale no preguntes vale yo voy a tumbarme voy a ver la... la... descansa ¿vale? mientras duermes ay de verdad que cosa más rara vale me tumbo a ver que tal está este capítulo veinte minutos después upe pues al final era un capítulo repetido creo que hubiera visto jose esto es súper tarde Tito Rogerio Tito Rogerio Tito Rogerio Tito Rogerio tengo hambre Tito Rogerio Tito Rogerio come... 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 come tierra pero es que no me gusta la tierra come tierra y ya está no te preocupes no me gusta como que no te gusta pues no está porque está muy seca cuando la mastico papi tonto antes no llegaba a comer pero a mi no me gusta no tiene sabor de comida Tito Rogerio un helado, un trozo de carne, de pescado ¿qué edad? no otra cosa no es que tengo hambre si quieres tengo... tengo hambre si quieres por eso he traído las almas podemos salir a casa largo y comérnoslo ¿un pato? un pato vale, si un pato el pato pate vale, pues voy a coger las almas a ver a ver pero solo hay que hacer esto por necesidad tal hombre es ley de... supervivencia 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 super... eso vale, ven vamos a subir por aquí a ver si vemos al gato Tito Rogerio oye oye ¿tú sabes utilizar almas? eh... ¿la almas? no, almas las pistolas que llevamos esto no ¿qué es? es... bueno, da igual tú no le espagas mucho, ¿vale? yo no le espago yo no le espago uy, vos a ver si te digo... si te digo la verdad las he robado ¿qué pasa? Tito Rogerio abre los ojos tú lo que puedas mira, estamos rodeados oh, son unos mininos no, no son gatos son arañas son como lo de Spiderman es lo que le picó a Spiderman pero entonces ¿no era Catman? yo creía que era Catman no, esa es Catwoman esa es otra ahhh oye, ahora que pienso Catman suena a Catman Tito Rogerio es muy raro pero me caes bien vale ahora vamos a hacer una cosa necesito que me ayudes a matarlos porque si nos pican nos pueden nos pueden envenenar ¿sabes? oh no lo puede ser no me gusta el veneno espáralos espado pipi 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 vale pero lleva cuidado con las calmas eh son peligrosas vale por cierto te lo estaba diciendo que los he robado ya ya me suena haberlo visto en la casa de titularías creo estas armas ese es el feo es que es así a veces deforme que parece una pieza de ego es feo, es feo entonces es el feo sí pero es lindo de corazón ¿sabes? eso es lo importante a mi me salvo hace mucho en especial un millón ¿en serio? sí me ayudó porque reunió a la gente y todo y vino a salvarme es verdad sí es verdad yo estaba estaba ahí me reuní me gustaba la tierra me gustaba la tierra tú estuviste también así no te vi sí sí yo estuve bueno ahí en ese mismo sustante no pero yo estuve yo estuve ahí yo estuve vale ya está quedan más gatos no quedan más por aquí ¿dónde? aquí ahí está hay cuidado que te pueden picar ahí vale queda uno queda todavía uno dos son dos pero espérate deja uno deja uno ¿por qué? ok voy a ver si se puede comer no uno se puede comer es venenoso tito genio te puedes morir pero que eso porque dices que es venenoso te lo juro porque pican que no que eso son tonterías que tú te inventas anda deja mami no lo he inventado te lo juro de verdad espera que te inventes deja mami vale voy a hablar con vale sí hola bueno se puede comer tito genio que te está picando tito genio te va a matar tito genio tito genio que hace ha matado a tito genio ay dios mío y ahora yo que hago maldita araña muere ay dios mío tengo que pensar algo para pedir ayuda ay no sé qué hacer si es que solo soy un bebé no sé no 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 no